Bueno, nosotros quisimos crear un espacio para la mujer y por la mujer y quisimos invitar a emprendedoras, mujeres exitosas, venezolanas que viniesen a contar su experiencia, su trayectoria, sus retos, sus dificultades emprendiendo en Venezuela. Le dijimos a muchísimas emprendedoras como Rebeca Moreno, Top Brownies, Pablo Bacaro, Caracas, Mayela Zain y todas nos dijeron que sí, que quisimos crear un espacio para la mujer con emprendedoras, mujeres que cuenten su trayectoria y que inspiren a otras mujeres a materializar sus sueños. Nosotros quisimos también traer a mujeres de diferentes ramas. Vienen ilustradoras, vienen personas en la rama de la gastronomía, diseñadora de moda. O sea, quisimos traer un poquito de todo para que las personas que aún no saben cómo quieren materializar su sueño o en qué rama puedan inspirarse en diferentes personas. Y nosotros estamos completamente seguros de que luego de todas las charlas del día de hoy, las mujeres que no sabían cómo materializar sus sueños y que estaban un poco indecisas por ser Venezuela, lo van a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!